Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Historias de Taller. Te dijimos que en el 2021 íbamos a estar en todos lados. Por eso estamos acá de nuevo en Guarnes, para que escuches una historia que está buenísima. Vamos a hablar con Ricky, que es el dueño de Ricky Suspensiones. Ya lo estuviste viendo recién en la previa, pero además vamos a hablar con su padre, con Isidoro, que también hace mucho tiempo están acá trabajando en Guarnes. ¿Nos acompañás? Es una historia que está bárbara, te lo prometo. Dale, vamos. Bueno, Ricky, te traje unos regalos, gorras. No sé si usas. Y acá tenés remera. Bueno, para tener, para los muchachos. Bueno, y lo hablábamos en la previa, esta doble faceta, de alguna manera, que tenés, que estás atendiendo y te venís para acá atrás para el taller. ¿Cómo convivís con esa doble faceta? Mirá, yo de más chico intenté meter un poquito de mano. Después me di cuenta que no era necesario, que tenía que estar en otro lugar. Y bueno, de todas maneras, sé, aprendí mucho. Y nada, son cosas que uno va incorporando con los años. Y es una convivencia que es diaria con los muchachos, con los mecánicos, vos sos adelante. Todo el tiempo. Estoy adelante, estoy en la venta, vengo acá atrás, los mecánicos me buscan por alguna consulta. Hay que ir a probar un auto. También, con los años, desarrollé una capacidad como para salir a probar un auto y darme cuenta, de acuerdo al ruido que tiene, cuál podría ser el problema. Entonces vuelvo después a probarlo, lo oriento al mecánico en dónde tiene que buscar. Y bueno, hacemos un equipo en ese sentido porque se detecta mucho más rápido. Pensá que desarmar un auto sin saber qué es lo que estás buscando. Viene el cliente y te refiere a un ruido. Y vos desarmás y no sabés qué es lo que tenés que buscar. En cambio, le soluciona mucho en la búsqueda al mecánico si yo le digo, está acá o por acá. Entonces, en ese sentido armamos equipo. Y bueno, lo mismo con los chicos de ventas. Estoy en todos lados. Y también veo que entran, salen autos porque esta posibilidad que das vos de entro, me decís que tengo, me lo cambiás al rato, hace de que sea un ir y venir constante de autos. Es muy dinámico, sí, sí, es muy dinámico. Mucho dinámico. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, está un poco reducido eso, pero es muy común acá que venga el cliente, se quede esperando media hora, una hora, o se vaya a tomar un café, vuelva y se lleve el auto reparado en una o dos horas. Eso está bueno. Sí. Eso está bueno. Es un servicio que sirve. ¿Y cuánta gente hay trabajando hoy en día en la estructura? En total, somos ocho. Ocho personas. Bueno, importante, porque hoy en día tener una estructura de trabajo con personas, mecánicos, también veo que está tu familia cerca, es algo, es un mensaje que siempre querés bajar, ¿no? La familia cerca. Sí, sí, me siento cómodo. Me siento cómodo, incluso, bueno, los chicos, por ejemplo, los mecánicos, no son familia, pero imagínate que Maxi está hace más de 10 años y Juan está hace más de 15. Y ya son como parte de la familia. ¿Hay una herramienta en el local que solo está acá? ¿Cómo es eso? ¿O un invento? Ah, sí, es un elevador, un ingeniero amigo mío, desarrolló un prototipo de un elevador portátil. Después el proyecto por diferentes motivos no siguió y le quedó ese prototipo y me lo regaló. Y es nuestra herramienta preferida. Bueno, ahora voy a hablar con tu papá. ¿Hay algo que me decís? Preguntale por esto acá en el taller. De taller, ¿eh? No, no, de taller no, no. Hablale más de historia. ¿Sí? Sí. Bueno, ya venimos con más, dale. ¿Hola? Hola. Bien, ya estás así, ¿entendés? Bueno, pará. Vos sos la community manager del... ¿Cómo fue eso? Mirá, manejo redes, por ejemplo, de cotillón, de marca de ropa, de todo. Y me llegó esta propuesta y dijo, bueno, me copa, que sea algo distinto. Así que bueno, me metí. ¿Es tu tío, Ricky? Sí, es mi tío. O sea, ya de familia, sabés lo que es estar acá en Guarnes, ya has escuchado mil veces. Sí, he venido acá de chiquita. ¿Qué recuerdos tenés de este lugar? Un montón. O sea, mi abuelo también trabaja acá. Sí. Así que, nada, me recuerdo de este lugar de chiquitita y después cuando crecí era como más chiquitito, ¿viste? Cuando sos chiquitita es enorme. Y después, ah, bueno. Y vos como community, ¿qué es lo que te gusta dejar en claro? ¿Qué es lo que te gusta marcar? ¿Por qué también? Porque está buenísimo lo que estás haciendo. Mira, empezamos todo como que el contenido iba bastante monótono. Entonces la idea es mostrarlo desde otra forma, meterle un poco de diseño a lo que son los autos, los arreglos, el amortiguador, la suspensión y todo eso. Como para que sea algo quizás más entretenido y más lindo para ver. Bueno, joya. Seguí así. Gracias. Hola, maestro. Un placer. Maestro, maestro. Un placer. ¿Cómo le va? Bien. ¿De qué año es usted? ¿Nacimiento? Sí, señor. 34. 1934. ¿Y desde qué año está acá en Guarnes? 50. Desde el 50. ¿Tengo una vida acá? ¿En el taller? Sí. Sí, sí. Primero el taller surgió después. Primero con mi padre en ventas nomás de repuesto usado en aquel momento. Lo que se usaba en aquel momento. ¿Y ahora Ricky? Y ahora Ricky, por suerte. ¿Y qué haces? O sea, ¿vení, lo visitás? Sí. Asesoro en algunas cosas, influyo en la parte más antigua, en el Chepibe, digamos. O sea, no podés no hacer nada. Exactamente. La pandemia del año pasado no me mató, pero me estuvo sujeto, mal vivido, levantándome tarde. No, no, no. No era lo mío. Entonces, ahora cuidándome, con el control de Ricky, teniéndome corto, me cuido, vengo. Mediodía, a la tarde salgo quizá con mi señor. Pero una vida distinta. Y una elegancia, una pinta. ¡Mamá! Por mi señora, yo... Si no fuese por ella, ¿qué tendría? ¿La remera, nada más? Mi nieta se ríe, pero es así. Bueno, te queremos agradecer porque te queríamos conocer. Gracias. Un placer por ahora. ¿Conformar al cliente? El cliente. Lavarse las manos, decir que el problema es de otro. También el cliente. ¿Qué pasada? Todo lo que se cruza. ¿Todo tipo de música? Por lo menos acá. De música, generalmente todo es rock. El Arturito. Mis manos. Bueno, y te dije, estaba buenísima la historia. Porque siempre escuchar anécdotas de Isidoro, como en este caso, que está hace mucho tiempo en este lugar, nos hacen volar y rememorar grandes momentos. Así que me encantó esta historia de taller. Y a prestarle también mucha atención a lo que hace Jazmín, ¿sí? Que es la community manager del local. Gracias Ricky, gracias Jaz y muchas gracias Isidoro. Y a vos te digo que te vamos a ir a buscar. A tu taller. Dale, chau. ¡Gracias!